¡Ay, mamita! Y a la escuela ha regresado La de la mochila azul ¡Ay, es mi hijo! Mi salón está de fiesta Hoy saqué un día de cenituría Y me aprendí del memoria Mi clase diaria de inglés Subía en calificaciones Sus ojitos dormilones Me miraron otra vez Ya de nuevo en su pupitre Fue a llevarle sus colores Me dijo he sufrido horrores Desde el día en que día en que me fui Y me puse colorado Cuando me digo de plano ¿Cómo te he extrañado a ti? Mi salón está de fiesta Hoy saqué un día de cenituría Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Mi salón está de fiesta Hoy saqué un día de cenituría Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Subía en calificaciones Sus ojitos dormilones Me miraron otra vez ¡Sorpresa! ¿Cómo? Del último segundo ¿Cómo te llamas? Cuéntame Jackson ¿Te llamas Jackson? Sí, señora ¡Qué cool nombre! Oye, Jackson Tú metes esos agudos Como una flecha, tío Llegas a la nota así de ¡Nya! Y les que la afinas a la primera O sea, es como un ¡Tras! Así, ¿de dónde vienes? Soy venezolano ¡Ah! Eh, me gusta ¡Ay, mi amor! No llores, mi vida ¿Qué pasó? Ay, no, yo no puedo verlos llorando ¿Me permites levantarte un poquito el sombrero? Ahí está, mira, yo te lo aguanto Cariño ¿Por qué me lloras, mi vida? ¿Qué pasó? ¿Corazón, te emocionaste? ¿Sí? ¿De repente recordaste algo? Me hace recordar muchas cosas Porque yo antes vivía en la calle Como son las cosas Yo entré en mi mente Y decía yo algún día Tengo que ir a la bosquilla Y donde me encuentro Yo quiero que sepas tú Y todos los niños Que están en casa Que nos están viendo ¿Vale? Que aquí No importa de dónde vengas No importa si vienes de la calle No importa si vienes De otro país Como tú O como yo Que también vengo de otro país No importa si vienes de una situación desagradable De una situación difícil Aquí siempre hay un espacio Para cumplir sueños ¿Vale? Y el día de hoy Los sueños se cumplen Y se hacen realidad Y yo personalmente Quiero que sepas que estoy aquí Para cuidarte Para apoyarte Gracias Y para hacer que esas lágrimas de felicidad Sigan fluyendo Junto con las sonrisas Porque aquí todas esas cosas Que has soñado De estar en un escenario De cantar en un programa Que lo ve tanta gente Para que reconozca tu talento Se puede hacer Yo quiero regalarle un pedacito A Natalia Jimena Con mucho cariño Que a mí me gusta Mitar mucho a Diomedes A ver Mira, mira a Diomedes Pueden haber más bellas que tú Y ahora otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Vas a estar con corona de cristal Y tienen todas las velas del mar Tal vez desde mi corazón Tú eres la reina Una reina Siente solo mi tierra Que me enseño la manera De vivir nada más Tan sola de mi vida Lamento Alegar todo mi tiempo Cosa que no está Y que viva la mujer ¡Ay, no! ¡Qué impresión también! Oye, eres buenísimo Invitando a Diomedes Muchas gracias Y es momento de que decidas Con qué equipo vas a estar Con el equipo de Natalia O con el equipo se pega ¡Ya cálmate! Es que me emociono, Natalia Me emociono Cálmate, cálmate Andrés Cepeda ¡Ya son! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¿Sabes qué va a pasar de ahora en adelante? Y todos estos días van a ser como el de hoy Llenos de música, de felicidad Sí De amigos chéveres como estos Como los que están en el equipo Y de mucho aprendizaje Así que felicitaciones hermanito ¡Y a celebrar! ¡Vamos! ¡Gracias Jackson! ¡Gracias Jackson!